Hay un momento en la vida en que uno entiende que tiene derecho a ser feliz ¿Cómo tú querías? Borda romántica Mariela Te lo acabo de decir Antonio, por Dios, de mi teléfono nada llame, coño ¿Y ordenaste tu cuarto? Ay papi, tengo miedo Dale, dale Aquí no está pasando nada Me importa un carajo lo que tú hagas Buscas a los chamos y los llevas a la casa ¿Tú estás en la luna? Todo el mundo sabía lo que iba a pasar menos tú ¿Tú estás viendo ese pego, Antonio? Tranquila mamita, ya estamos llegando Mi coronel, aquí no cabemos No ¡Gracias!